Hola, ¿quién sabe de los gérmenes? Los gérmenes son bien malos. Ahora nos vamos a lavar la mano si salta afuera o hace algo, tocas algo, lávate la mano porque hay gérmenes y te pueden hacer mal esos gérmenes. So primero en el momento, necesita jabón, agua y algo que no se confía. Primero, lávate la mano. Primero con agua, ponle así la agua y después ponle mucho agua. Así, pues lávatela así, haga así, haga muchas cosas, con agua, haga así muchas cosas. Y después cuando termines de hacer esto y todo, la mano tiene sol. Y otra, deja de hacerlo. Vas a hacerlo por una hora y te va a hacer limpio. Ya terminó, ahora ponle agua. Agua, agua, al jabón, agua, jabón, ponle más, ponle más, agua, jabón. Ponle más agua, jabón, jabón y agua. Así. Y después, vamos a hacer algo bien especial. Y que sepan así, bien limpio. Eso es como te lavas la mano. Y que no cuajas gérmenes.